Música Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Roman Berube 2 y bienvenidos al Top Goles del Mes Bueno ya veis, el Gato Gaming presenta este Top Goles y una de estas tres capturadoras puede ser del que gane el concurso Así es que bueno, que tenéis que hacer para participar, al final del vídeo lo explico vale, pero tenéis que marcar primeramente un golazo en 156 y mandármelo al correo electrónico Vamos con el número 10, si os parece este nos lo manda Venoms92, fijaros saca el córner en corto, fijaros el sombrerito porque es espectacular Y justo en la frontal del área con ese verbato de spin deja clavado a los defensas y al portero posteriormente con ese pedazo de tiro al larguero y adentro Vámonos con el Top Goles, número 9 que nos manda Diego Argento 10 y fijaros porque recupera el balón Dyer se hace con él y ahí en la banda atentos porque le va a hacer la picha el dio a los dos defensas Ahí con los gatillos en una ocasión con esta cola de vaca, en la siguiente con el verbato de spin Bueno, 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 madre mía, madre mía, no hay quien lo pare, otro verbato de spin y para adentro Claro que sí, menudo golazo por el lado izquierdo del portero para poner el 1-2 en ese escudo de campeones que estaba jugando Y vámonos con el número 8 del Top Goles, este nos lo manda Diego también pero esta vez es Diego Martínez Fijaros, Fernandinho para Falcao que juega con Remy Remy abre a la banda para Volashy, Volashy hace un amago de Rabona, espera al rival para hacer un huaca huaca No consigue irse de él pero con ese amago de Rabona y después la cola de vaca crea un espacio para correr Así lo hace, arrastra el balón a la izquierda, lo hace a la derecha y acaba marcando un golazo espectacular Seguimos con la racha de golazos, esta vez nos trae uno fifiando by Dani y por supuesto yo os lo enseño Aquí tenemos a Ibrahimovic para Pastore que abre a la banda para Lucas Bueno, Lucas fijaros con el flick, este deja roto al defensa, le toca ligeramente el balón pero lo recupera y ¡zasca! Bueno, tremendo golazo de Rabona, por supuesto os dejo la repetición Lucas, el jugador con el que lo marca, bueno a mí siempre me encantó Yo creo que es de los jugadores que mejor marca Rabonas en FIFA 16 Y si os parece, continuamos Top número 6 para Iván Fernandezis, que fijaros lo que va a hacer Ahí tenemos a Gaitán, tenemos a Gaitán, arrastra el balón, se da a la vuelta Bueno, ahora fijaros por qué con ese verbato spin, después madre mía, madre mía, arrastra el balón y ahí está De Rabona, como tiene que ser, claro que sí Iván, grande, grande Bueno, nos vamos con el top golesa, número 5 Número 5, bueno aquí tenemos a Skill Energy que nos ha mandado no solo este gol sino alguno más que vais a ver a continuación Menudo crack es este tío Fijaros como hace la picha a un lío, ¿no? No voy a nombrar todos los regates que hace, ¿vale? Porque no me da tiempo Es una auténtica pasada, vaya fiera Bueno, y aún y todo, aquí empieza lo bueno, chavales, con ese Neymar Ocus Pocus Termina el gol de este hombre que más adelante ya hablaremos porque nos manda unos cuantos goles Bueno, vamos con el top goles, número 4 Que nos trae en esta ocasión Gavito4U O Gavito4U, ¿vale? Bueno, esto va a ser una contra del libro, ya la vais a ver Ahí sale Begovic y despeja de puños Y el balón lo recupera el Kun Agüero Bueno, el Kun Agüero no puede conectar con Diego Costa Pero ya se encarga él y juega con Vidal Vidal hace una carrera y se la pasa a Sterling Sterling deja el balón bombeado para el Kun Agüero El Kun Agüero le hace un sombredito Y fijaros, ¡qué auténtico golazo, tío! ¡Qué auténtico golazo acaba de marcar! Vamos con el top 3 Aquí tenemos de nuevo a este hombre, Skill Energy Que nos manda este tremendo gol jugada ensayada Fijaros con el segundo lanzador Y desde lejos, desde muy lejos Acaba mandando esa volea Ese gol de falta, bueno, espectacular, ¿eh? Yo esto lo tengo que probar, Skill Energy Porque la verdad es que Fijaros como encima golpea con la pierna izquierda Bueno, tremendo golazo, tremendo golazo este Ure Y nos vamos al top número 2 De este hombre, Favre ¿Qué puede haber más bonito que un Scorpion? Bueno, pues si lo decoramos un poquito con este pase de Rabona Este pase de Scorpion Y para adentro, bueno, pues hacemos un auténtico golazo ¿Qué golazos me habéis mandado? Madre mía, bueno, fijaros, ¿no? La Rabona, el pase de Scorpion Y posteriormente El gol de este hombre que estáis viendo todos aquí Benzia Bueno, auténtico Skiller, la verdad Este Favre también Y por supuesto, bueno, se viene el gol de Leyenda Se viene el que va a ganar la capturadora Y como para mí esto es demasiada presión Os he escogido 4 goles, ¿vale? 4 auténticos golazos Que, bueno, que vais a poder votar en la descripción Dejaré un link Y bueno, no tenéis más que pinchar ahí Y así lo decidís vosotros Y me quitáis este marrón de en medio Porque la verdad es que los 4 son auténticos golazos No pondré música, no pondré nada, ¿vale? Para no interferir en vuestra decisión ¿Vale? Os dejaré los 4 goles pelados Votáis el gol 1, el gol 2, el gol 3 y el gol 4 Por supuesto, bueno, os dejo ahí lo que tenéis que hacer ¿Vale? Me tenéis que mandar vuestro gol Al correo electrónico RememberV2 ArrobaHotmail.es ¿Vale? A ningún otro correo A ese Y bueno, pues simplemente eso Que la calidad sea 720, por favor Y nada más, chavales Espero que os haya gustado Like al vídeo No os olvidéis de votar Vuestro gol favorito en la descripción Y os dejo con esos 4 goles campeones He's a great volley Look at that And the goal to level the scores Oh my word Right corner of the goal Miles out on the volley Puede centrar Ha dejado sentado al defensa Atención Que la tiene ahí Gol, 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 gol Pero cómo ha hecho esa chilena Golazo, soberbio, golazo Sensacional, golazo De Chapó Qué temeridad al intentarlo Hace, partido de esquina Se abre el paso Saca la pelota Puños Se tira de volea Gol, 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 gol Es que hay que decirlo de nuevo El fútbol te da lo que le entregas Habían generado muchas ocasiones Y estamos jugando mucho mejor que el contrario Y por fin lo pueden festejar El fútbol te da la pelota El fútbol te da la pelota El fútbol te da la pelota I might regret conceding esto El fútbol te da la pelota En la posta, y en para un gol. Solo se ha tocado en la posta, el jugador absoluto ha venido. Es un gran esfuerzo, un esfuerzo. enero del 2016 a las 12 de la noche vale sube tu bola a youtube calidad mínima 720 y mándame el enlace al correo remember v2 arroba hotmail punto es y el mes que viene puede salir en el top goles y ganar una de estas capturadoras delgad no olvides dejar tu like y ahora sí chavales un saludito chao 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 chao